El presidente de Perú, Pedro Castillo, dictó disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia en su contra que podría haberle apartado de la jefatura del Estado. Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de las 22 horas hora local del día miércoles 7 de diciembre. Castillo añadió que todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas y que quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto de ley. Finalmente hizo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil, rondas campesinas, y todos los sectores sociales a que salgan a defender estas medidas.